así que vamos en camino por los cofinoles aquí está este árbol de mango que estos mangos los peleaba con mi hermano siempre a quien se levantará temprano se comían los mangos así que hermano mío lo siento mucho pero me puedo comer yo todos los mangos que quiera ahorita ya que usted no está y también los jocotes los jocotes chapines los jocotes chapines son estos no sé por qué les dicen chapines será que son traídos de guatemala o qué pero son jocotes especiales estos jocotes los ven como si estuvieran maduros pero así sólo están sazones y truenan mucho cuando uno se los come cabe mencionar que los tronadores son otros los tronadores son un poco más más largos y no son morados así que aquí vivíamos justo aquí estaba la casa donde este árbol de jocote me cayó y me quebré este brazo pero como vamos rumbo a encontrar los copinoles porque nos vamos a llenar los dientes de copinoles este día en caso que encuentre copinoles maduros pues y entonces para hacer la diferencia todavía hay un árbol de jocote tronador acá lo vamos a mostrar estos son los jocotes tronadores si ven ustedes son de otro color y esto están sazones escuchen ustedes otro 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 bueno que no truenan tanto eh oh pero si están ácidos ni que fueran cuetes verdad para que truenen tanto así que vámonos mejor por los copinoles entonces todo ese camino recorrí yo cuando venía para abajo desde esas ramas y caí por aquí justo en medio de esta raíz y esta piedra y un tronco que había por acá vean que hermosos campos por aquí recto encontraremos un árbol de copinoles espero que aún esté parece que ya no está entonces todo ese camino recorrí yo cuando venía para abajo desde esas ramas y caí por aquí justo en medio de esta raíz y esta piedra y un tronco que había por acá pongo vean que hermosos campos vean que hermosos campos por aquí recto encontraremos un árbol de copinoles espero que aún esté parece que ya no está Aquí vemos una chumbela, estas avejas se alborotan cuando me miran a mí, porque les agrado, les gusta mi aroma. De momento no hemos podido encontrar el famoso copinol, pero encontramos una fruta que se llama torolillo. Wow, esto sí que es reliquia señores, encontraron torolillo. Es el único árbol que conozco yo. Y ese no servía, pero aquí está otro. Mmm, qué delicia. No sé amigos, pero yo no he encontrado otro árbol en otro lugar de El Salvador. Si no solo aquí. Y si ustedes lo han probado, dejen en sus comentarios. Este es el famoso torolillo. Por eso me llevaré unas semillas esta vez para intentar sembrar un árbol y que nazcan. Y para que no se pierda estos arbolitos de frutas tan ricas y exóticas. Bueno, podría ser que algunos digan, pero Henry comida de pájaros está comiendo. Bueno, es posible que este sea un banquete salvaje, pero lo importante es que está delicioso. Este parece conserva de conserva de jocote o conserva de chila cayote. Pero está riquísimo. Así que vamos a ingerir la comida de pájaros. Ahorita mismo. Mmm... 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 Una hormiga todavía. Me andan picando esas hormigas. Mmm... Mmm... Rico. Como un dulce de tamarindo. Solo que he hecho por la naturaleza. Pero el camino es hacia los copinoles. Así que vamos a por ellos. Ahora, después de haber probado la deliciosa fruta de torolillo. Bien, finalmente hemos llegado donde está la delicia de los copinoles. Hay otras personas que les llaman caricias. Como una señora que dicen que andaba vendiendo un día. Y obviamente decía, vaya las caricias, caricias baratas. Y toda la gente. Y más que estaba algo bonita la señora. Se acercaron por ahí. Mire señora, vendame unas caricias. Le dijo, ¿cómo las da? Baratas, le dijo. Tres por el dólar las doy. No hombre, le dijo vendame unas dos docenas de caricias. Le dijo. La señora le sacó unos copinoles y le dio de esto, ¿eh? Le dijo copinoles. Solo que esto le deja a los dientes uno medio raro. Una sonrisa amarilla le deja. Mmm... Pero sabe muy bien. Es como un polvo, pero tienes que tomar agua después. Es como un polvillo dulce. Yo no me voy a reír porque no quiero que me vean los dientes. Me van a ver ahí como que son dientes de madera. Vamos a ir en la quiebra. Bueno, esperemos ahí los comentarios de todos aquellos que alguna vez vinieron a comer copinoles. Y quedaron con la sonrisa amarilla. Como yo. Ya me veo como que soy el sombrerero. Una única diferencia es que no tengo rojo los labios, sino de otro color. Quiero ver una especie de maquillaje de tribu. A ver. Sí, me está gustando. Y ahí, ¿eh? Vamos a ver. Vamos a darle un toque distinto, un poco más largo. Eso, me veo como que soy guerrero. Inca. Lo demás podría ser un... las cejas quizás, ¿verdad? No, esas no. ¿Qué voy a mostrar? No, esas no. ¿Qué voy a mostrar? Algo ahí, pues, para que me noten en la casa que he comido copinoles. Listo. Sigamos picando copinoles porque tenemos que cenar. Bueno, vamos a recoger varios para llevar también para la casa. Ya que esto también lo utilizan como leña. Mientras yo le echaba leña al fuego para que no se apagara la hoguera de nuestro amor. Y confiado que tú me querías y no me olvidarías, siempre te di la razón. Cabe mencionar que hay unos copinoles que son más ricos que otros. Entonces, sigámosle dando con todos los pobres copinoles. Hoy comprendo todo, me ha fallado. De pequeño nos regañaba mi papá y mi mamá que llegáramos así todo lleno de copinol. Pero ahora, yo no es que venga a hacer esto a menudo. Es decir, lo estoy haciendo nada más para recordar y para mostrarles aquí a ustedes. No como se comen los copinoles, porque lo de comer eso no... No hay nada que enseñar, solo se agarra y se come. Pero... Para que ustedes realmente crean que... Que si es comestible. Vean, es como un polvito. Para los que no conocen los copinoles. Y para los que lo conocen. Pueden decirme ahí como... Como les llaman ustedes. Sigamos. Algunos dirán... Henry realmente está loco. Pero fíjense que... Más allá de la locura. Es algo que todos de niños hicimos por acá en el campo. Venir a comer... De estas cosas. Y dirán ustedes que no está bastante grande Henry para que... Ando diciendo estas cositas. Hmm... No importa. Que tan grande y que tan viejo estés. Siempre es ameno recordar lo que hiciste en tu infancia. Y volverlo a repetir. Para sentirte... Realmente vivo. Y la vida... Hay que disfrutarla al máximo. No hay que demostrar... Tristeza. No hay que amargarnos por nada. La vida es demasiado corta para... Vivirla... Amargados. Tristes. Llorando. Igual las personas que llegan a nuestra vida hay que disfrutarlas mientras están. Y cuando ya no están... Pues hay que recordarlas con cariño, con amor. Y las personas que hemos querido también. Hay que darles el cariño... Todo el cariño necesario mientras estén. Y cuando no estén... Pues porque se han ido de nuestras vidas. Bueno... Que se lleven el recuerdo que dimos lo mejor de nosotros. Y si se van pues es porque... Querían irse. No... No encontraban el lugar exacto en nuestras vidas. Mientras tanto nosotros... Sigamos viviendo la vida con... Agradecimiento, con alegría. Y comer... El copinol cuando haya. Mmm... Comer de lo que haya. Por hoy... Hay copinol. Y copinol vamos a comer. Buen provecho. Bueno... Es suficientemente tarde ya... Ya hemos vivido un par de aventuras juntos. Hemos comido copinol. Ya ustedes vieron el copinol. Caricias como ya les explicaba yo. Entonces... No se pierda los videos de Voces Salvadoreñas. Gracias por haberse suscrito. Por estar siempre al pie del cañón. Así que bendiciones. Gracias por ser parte de Voces Salvadoreñas. Nos vemos en un próximo video... Ya sea musical... O de aventuras... En el campo. O en el río. Chao.